conversación a esta hora con One Hope. Sí. Sí. Nos vienen a a a compartir como ya le hemos tenido en otras ocasiones, nuestra hermana Elizabeth Valdés, que trae nueva información con respecto a este ministerio One Hope, y también lo que va, el proyecto que tienen ahora, que ya lo han comenzado, pero que lo piensan expandir, y cómo hacerlo, y quienes pueden participar, de todo eso nos va a compartir nuestra hermana Elizabeth, así que bienvenida una vez más. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan, hablarles un poquito, que estamos en en un tiempo de transición. Así es, ya hemos terminado el proceso de distribución de material gratuito acá en Chile, One Hope sigue llevando adelante, cierto, esta tarea que es de movilizar a la iglesia hacia la evangelización de los niños, por eso está con el proyecto Avivemos. El proyecto Avivemos es una instancia donde el liderazgo se puede reunir en la esfera virtual, digamos, cierto, a través de las redes, y puedan recibir igual información, material, seminarios, y todo como siempre caracteriza One Hope de una manera gratuita, hay libre acceso, solamente tienen que completar un formulario, con los datos, cierto, de las iglesias, donde están ubicadas, su pastor, cierto, principal, sus datos, y también que informen el presupuesto que van a asignar al trabajo de evangelismo en su organización. Y ahí que de qué manera también quieren colaborar con 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 la organización. Con la organización. Ahora, para los que no conocen, mi hermana, un pequeño resumen, digamos, de la misión de One Hope. Bueno, la misión de One Hope es alcanzar a cada niño en el mundo a través de la palabra de Dios. Porque creemos que el destino de los niños es cambiado a través de la interacción con la escritura. Amén. Principalmente. Principalmente. Y ese trabajo ya desarrollándose en Chile hace cuánto tiempo? Cinco años. Cinco años. ¿Y cómo llegaste tú a a formar parte de este de este ministerio? Bueno, trabajaba ministerialmente con la coordinadora para América Latina en ese tiempo. Yo trabajé tiempo atrás con ella y nos conocíamos entonces ella me contactó para ayudarle en esta gestión bastante grande, digamos, era una hazaña para mí en ese minuto. Y Soledad Rosas es la persona que me llevó a a trabajar en en One Hope. Ah, mira. Ustedes la conocen. La conocemos. Y hemos tenido noticias de ella últimamente. Sí. Ella está trabajando actualmente en David C. Cook. Está viajando por el mundo también haciendo lo que el señor le ha llamado. Y ella también ha sido un canal de bendición para muchas personas también. Hubo un equipo aquí de Chile de producción que realizó un trabajo en Estados Unidos en cuanto a diseño, ilustración, siempre ella abriendo oportunidades de sus hermanos chilenos. Y esta no fue la excepción. Entonces ella me contactó. Sí. Y comenzamos esta travesía. Que ha sido acerca de cuatro millones de niños los que hemos alcanzado. Imagínate. Del tiempo, de los años que ya pasaste a formar, ¿Verdad? Sí. Bueno, pero ahora háblanos un poquito porque tal como dijo Elizabeth, estos están en un tiempo de transición de pasar del ministerio One Hope que ya, digamos, hizo su parte que le correspondía y ahora ustedes van a tomar en forma autónoma, ¿Verdad? Acá en nuestro país. Así es. Bueno, hablarles un poquito de esta transición, dice relación con un cambio de nombre también, para ustedes, porque nosotros siempre ha existido. Claro, claro. Siempre ha existido Fundación Chile con Valores. Fundación Chile con Valores entonces nace al alero de One Hope para llevar adelante la gestión aquí legal. Usted sabe personalidad jurídica y todas esas cosas. Y se constituyó con la finalidad entonces de llevar adelante sus proyectos. Nosotros firmábamos un acuerdo ministerial cada año que decía vamos a alcanzar a cuatrocientos mil niños, a un millón cuatrocientos mil niños, etcétera. Este año vamos a contar de este presupuesto y eso todo se lleva adelante a través de las donaciones que ingresaban a esta fundación. Claro. Para esa finalidad, no otra. No había otra gestión que hacer. No estábamos autorizados nosotros a avanzar en otros proyectos que no fueran eso, porque también tiene que ver con el tiempo, asignar y todo. Entonces, desde el año pasado, One Hope nos ha dado a nosotros la autonomía. Nos ha dicho, sigan adelante con los proyectos que el señor les ha dado y nuestro principal interés en este tiempo es de ser un agente de cambio, un agente de transformación también para niños en riesgo de social, en vulnerabilidad social. Entonces queremos nosotros brindar espacios en los cuales los niños puedan conocer del amor del señor y nosotros sabemos, ¿cierto? Lo difícil que es para ellos escuchar esa palabra amor cuando son maltratados, cuando no hay un espacio de seguridad. Entonces nosotros también queremos activar nuestra fe, la fe con la obra y para eso queremos entonces seguir haciendo intervenciones sociales en estos grupos. Lo hemos venido haciendo, sí, en una forma un poco más silenciosa, ¿cierto? A la luz pública. Hemos visitado colegios, hemos visitado hogares de menores, hogares de ancianos, porque la verdad no cerramos donde hay necesidad, ahí que vamos. Claro. ¿Y qué es lo que ustedes en la práctica hacen en esas visitas? En esas visitas realizamos charlas preventivas en el uso de drogas, sensibilizamos también para los daños que provoca, el tema de la violencia, el bullying. El bullying. Relaciones interpersonales, cómo los niños resuelven un poquito ese asunto. Sabemos que hay violencia a veces hasta en el pololeo, niños que son, niñas que son golpeadas y todo. Y también cómo se relacionan ellos, una relación sana. También queremos fortalecer su autoestima. Entonces a través de dinámicas vamos poniendo, ¿cierto? El tema que vamos a tratar y luego de ahí nos separamos hombres a un lado, mujeres a otro lado, y conversamos acerca de esto. ¿Qué es lo que ellos piensan? ¿Qué es lo que ellos sienten? ¿Hacia dónde? ¿Cómo están? ¿Dónde están inmersos también? ¿Cuál es su realidad? Para más o menos nosotros hacer un diagnóstico social. Y de ahí poder entonces soltar la palabra precisa para la necesidad que están enfrentándose. Ahora, yo tengo una consulta. ¿Cómo se lleva adelante el nexo entre la institución, sea colegio o hogar de menores, como tú mencionabas, con One Hope? ¿Cómo se hace la unión, digamos, inicial para entrar a trabajar con algún proyecto, con alguna tarea? Claro. Bueno, a través de, hemos trabajado a través de los coordinadores de religión evangélica, a través de la municipalidad, y a través de los mismos sostenedores de estos colegios. Que pueden ser cristianos o no cristianos. Sí, pueden ser cristianos o no cristianos. Hemos trabajado también en diferentes regiones, a través de nuestros contactos, tenemos un grupo de voluntarios, nosotros que somos alrededor de doce personas, y tenemos un grupo de voluntarios también en la quinta región, que ellos han ido avanzando allá con algunos colegios municipales, y que fuimos justamente este año, estuvimos ahí en en junio, visitando un colegio, estuvimos con cuatrocientos jóvenes, y pero eso tiene que ver con las personas necesitan, hay una necesidad de intervención. Muchas veces nosotros creemos que está la puerta cerrada para la evangelización, y no es así. Yo me he dado cuenta que a lo largo del trabajo, si tú le explicas bien de qué trata, ellos dicen, vengan por favor, porque ya no sabemos qué hacer. Claro. O sea, si los papás a esta altura de los tiempos están diciendo, no, hay que hacer con mi hijo o con mi hija, menos las instituciones, no cierto, o sea, colegios, hogares. Es que en el fondo eso es lo que están recibiendo los profesores. Claro. Hijos que no son, pueden ser controlados por sus padres, entonces los profesores son los que están, en buen chileno, pagando el pato de eso. Ajá. Sí. Ahora, Elizabeth, esta fundación, Chile con Valores, que es una organización cristiana, que ya tú lo decía, estaba trabajando al alero de One Hope. Sí. Y que ahora tienen, van a actuar en forma autónoma. Sí. Ustedes van a realizar una conferencia. Así es. Una conferencia, ¿Dónde la van a hacer? ¿De qué trata esta conferencia? ¿Y quiénes van a participar? ¿Y quiénes pueden participar? Bueno, este día sábado, tres de noviembre, tenemos nuestra conferencia, donde vamos a abordar varios temas que son de interés para las personas que trabajan con niños. Vamos a hablar entonces por las necesidades educativas y necesidades también espirituales en niños y adolescentes. Ya. Entregando herramientas teóricas y prácticas. Vamos a hacer varias dinámicas prácticas para que los hermanos puedan poner como ya en obra lo que van aprendiendo y no sea algo tan tan ahí aburrido, ¿Verdad? Claro. Y vamos a hablar también de temas contingentes tales como ideología de género, desde una cosmovisión cristiana, ¿Cierto? ¿Cómo podemos orientar a los padres? ¿Hablar de esto? Correcto. ¿Cómo el señor lo haría? Yo veo que el señor tendría una postura, ¿Verdad? Es que eso es. ¿Cómo el señor lo haría? Vamos a hablar también de formulación de proyectos comunitarios. Uno de los objetivos de nuestra fundación es empujar a las iglesias, a los profesionales que hay dentro de nuestra iglesia, a hacer intervenciones sociales a través de proyectos, proyectos comunitarios. He participado de algunos conversatorios que tienen que ver con con políticas públicas, que se están haciendo para mejora, ¿Cierto? Del acceso a los niños, en San Pedro de la Paz, en Concepción he ido algunas veces. Y hemos visto cómo ellos están llamando a la iglesia a que se haga parte de esto, que forme organizaciones, fundaciones, ONG, ¿Cierto? Y que pueda entonces canalizar los recursos del Estado que hay para ejecutar estos proyectos. Ellos no le van a dar el recurso a alguien que no esté constituido, que no brinde seguridad, ¿Cierto? De que se va a llevar adelante el plan. Entonces, este día en nuestra conferencia vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar también de cómo ser nosotros monitores en prevención de abuso sexual. Para eso nos visita una hermana que está a cargo de la Oficina de Asuntos Religiosos en Castro. Ha tenido un trabajo excelente por años. Se ha ganado varios proyectos también, ella antes de tener esa posición, ¿Cierto? Se ganó varios proyectos para generar este acceso a la información y entonces haya voluntarios, haya monitores que trabajen en diferentes lugares hacia la prevención del abuso sexual infantil. ¿Quiénes pueden participar entonces de esta de esta conferencia este día sábado? Sábado tres de noviembre, de las diez a las diecisiete horas. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar padres, maestros, líderes, pastores, todos quienes estén interesados en la gran comisión hacia la nueva generación. Qué interesante, fíjate, porque generalmente estamos preocupados, si bien es cierto, hay que formar a los adultos, ¿Verdad? La el el señor dice, pero el señor dice que edifica su iglesia. Así es. Y los niños son parte. Así es. Son parte y muchas veces están bien dejaditos de lado. Sí, y un tema que no se me puede escapar porque es muy muy importante. Hay necesidades educativas distintas y viene una hermana a hablarnos acerca de niños Asperger y la evangelización. Mira. Y eso sí que lo han manifestado muchas personas cuando hemos hecho nosotros conferencias o otras actividades, charlas, visitas, nos han dicho, ¿Por qué no hablan de adolescentes? ¿Por qué no hablan de esta necesidad educativa? Más adelante, para el próximo año, ya estamos planificando, ¿Cierto? El próximo año vamos a hablar acerca de talleres, ¿Cierto? Para niños sordomudos. Bien. Y así avanzando en estas cosas que nosotros identificamos que son realidades y que hay que trabajar de una manera un poquito más activa. Sí. El evento parte la acreditación a las nueve y media porque a las diez en punto partimos la conferencia. Bien. Ya que son los temas muy muy interesantes y no hay mucho tiempo como para estar en eso. Van a ser cinco horas nomás. Sí. De las diez a las cinco de la tarde. Exacto. Claro. Entonces la idea es que se dispongan, por favor, mis hermanos, dispongan ese día, usted levante ese tempranito, pídele al señor Fortaleza, llegue temprano para la acreditación y nosotros para facilitar el acceso también hemos hecho un formulario. Ya. Que se debe completar. Entonces, antes, en el tiempo de la inscripción, ese formulario usted lo solicita a través de nuestro correo electrónico, que es evaldez arroba funda eh chile con valores punto CL. Repito, evaldez arroba chile con valores punto CL. Ahí yo le voy a escribir y le voy a enviar entonces el link para que usted complete este formulario y así va a ser mucho más expedita la entrada y todo porque va a dar su nombre solamente y ya nuestros voluntarios van a decir, ah, sí, aquí está la persona, tome su kit, ¿cierto? De acceso y ingrese a la conferencia. Parece que te quieren dar un perdón. Perdón. Algo que a lo mejor no hayan dicho. Si pudiera, si pudiera repetir el correo, es eh seguido, evaldez. Evaldez arroba chile con valores punto CL. Exactamente. Todos los hermanos que estén con ese interés. Sí. Sí. Participar y que bueno que se hable también estas posibilidades de los niños que eh tienen alguna particularidad, ¿no es cierto? Como los niños Asperger tú decías. Los niños sordos. Y que el que conozcan. Pero por cierto. Que los ama. Claro. Y queremos hablarle en el lenguaje en el cual ellos comprendan. Algo que no se me puede escapar tampoco. Es muy muy importante que podamos entonces invitar a los hermanos que lleguen a la hora y que puedan avisarnos, ¿cierto? En el formulario hay opciones de almuerzo. Es totalmente ellos lo pueden escoger, ¿cierto? Esto tiene una donación, adhesión, ¿verdad? Porque somos fundación sin fines de lucro. Ajá. Es una donación, una adhesión de diez mil pesos que es para autofinanciar esto de comprar el material que van a recibir. Material de apoyo. Porque a cada participante le vamos a dar impreso todo lo que ellos van a a a ver ahí en la exponencia. Usted sabe que no podemos retener todo lo que vamos a ver y es importante tener eso para repasarlo el momento que queramos y tomar nota también apuntes de algunas cosas y también algunas otras sorpresillas y también un coffee, por supuesto. Ajá. Y el almuerzo es aparte y ellos lo pueden ahí decir si lo toman o no. Ah, ya, ya, ok. ¿Y la dirección? La dirección es Avenida Manuel Rodríguez, seiscientos veintisiete, estación Metro Toesca, por la salida sur. Ahora, importante también, Elizabeth, los expositores, estoy viendo acá que vienen de Argentina. Sí. Hay un pastor también de Chile y una psicopedagoga que va a estar participando. Sí, sí, sí. Nos visita el pastor Fabián Passarelli de Argentina. El señor nos conectó en una conferencia que se hizo en el dos mil catorce para la red cuatro catorce en Nueva York. De ahí en adelante él ha estado sirviendo como pastor de niños. Ah, ya. Entonces él nos va a hablar acerca de la ideología de género. Ajá. Desde la cosmovisión cristiana. Sí. Para poder principalmente capacitar a los padres, a los maestros, para que ellos después hagan ese seguimiento con los padres de los niños a los cuales reciben en sus escuelas dominicales. Muy importante, sobre todo en este tiempo, en cuando, cuando, en cuanto a que necesitamos ser educados al respecto. Sí. Para que tengamos una visión, digamos, desde el punto de vista del señor. Así es. Que haya amor, que haya misericordia, que no nos asustemos, que no nos escondamos, ni escondamos a nuestros niños. Sí. Sino que por el contrario esté la información adecuada. Claro que sí. Para estos tiempos. Claro que sí. Tenemos que fortalecer a nuestros niños. Así es. Nuestra hermana Lisbeth. Ya. Ella es diplomada en teología, tiene varios títulos, también es psicopedagoga. Entonces ella nos va a hablar acerca de estas necesidades educativas, pero también lo espiritual que no se puede perder es lo más importante para un cristiano. Por supuesto. Y el niño tiene que entender esa conexión. Así es. Tiene que entenderlo. Entonces ella viene a hablarnos un poquito de ese tema también. Ella es del ministerio aprendiendo con Jesús. No. ¿No? Ella es de otro ministerio. Ah. Sí, sí, sí. Seguro que está como el aprendiendo con Jesús. Es otro ministerio que también va a estar con nosotros. Ah. En un stand. Van a estar. Ah, y eso también tenía que informar. Van a ver varios stand. Sociedad Bíblica Chilena. Bien. Van a estar algunas personas aprendiendo con Jesús, etcétera. Ya, 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 por eso que aparece acá. Sí, sí, sí. One Hope también vamos a estar ahí entregando material gratuito. Por supuesto, seguimos terminando ya el proceso dos mil dieciocho. Con ellos. Así que también vamos a entregar material gratuito a los hermanos que asistan. Ok. Comprometido entonces con la nueva generación, Fundación Chile con Valores, conferencia, este sábado tres de noviembre, desde las diez a las cinco de la tarde, en avenida Avenida Diego Manuel Rodríguez, seis cientos veintisiete, Metro Toesca, Salida Sur. Una conferencia como esta, hacerla también en regiones. ¿Hay posibilidad de eso? Sí, sí, lo estamos planificando para el próximo año. Ya. Una cosita. Sí, sí, por supuesto. Eh, queremos agradecer también a Centro de Formación Cristiana, ellos nos han facilitado el auditorio a través de de nuestros pastores, yo sirvo también en una iglesia local, por supuesto, me sujeto a un pastor, y mi nuestros pastores nos están apoyando a nosotros también. Bien. Mi esposo también es algo muy importante en esta fundación, él es el fundador y presidente, pasó a tomar esa posición a a partir del año pasado, y quiero agradecer a nuestros pastores, Abel Palma y Berena Herrera, por todo esto, por todo el apoyo que ellos nos están brindando, y facilitarnos también el acceso gratuito al auditorio. Es una bendición para nosotros porque como somos sin fines de lucro, no tenemos recursos. Como para pagar un lugar. Exacto, entonces, y es una es un lugar muy hermoso, acogedor para los hermanos, con excelencia, como es el Pilar también de nuestra congregación. A nuestra hermana que nos está escribiendo acá desde Viña, dice muy buen tema, me interesa, quiero ir, la información la vamos a tener, o sea, de hecho ya está, y va a quedar ahí en nuestro Facebook, toda la información, y nosotros acá también, hermana, le vamos a a decir cómo a hacerlo. Pueden venir de lo más cerquita vos. Sí, tal, Cacuricó, van a venir con las personas, me han escrito hasta de Temuco, viene una hermana de Cauquienes. Viajan el viernes en la noche, pues, viajan el viernes en la noche. Sí, así como yo lo he hecho, yo he ido a conferencias que me invitan a darle ellos las inducciones, y viajo en la noche, estoy, y vuelvo por la tarde acá. Claro. Entonces, si yo puedo, todos podemos. Exacto. Les invito, hermano. Bueno, bueno, eso me gusta. Si yo puedo, todos pueden. Eso. Y así, porque mi cuerpo también me pasa la cuenta. Pero obvio, obvio. Aparte de que son, a ver, son instancias en que se invierte, y se invierte para invertir a su vez en el reino, y más todavía cuando están los niños aquí comprometidos. Porque si queremos realmente pasar este tiempo difícil, y muchos otros tiempos difíciles que van a venir, y en particular con los niños, tenemos que prepararnos. Por supuesto. De otra manera, no nos preparamos. Sí, tiene que ser intencional. Así es. Agradecemos también a Radio Emisoras Armonía, un ministerio que siempre nos ha apoyado en todo, les agradecemos muchísimo, y en lo que podamos servir, también podemos estar ahí dispuestos. Bueno, Elizabeth, agradecemos entonces esta visita que nos ha hecho toda la información, reiteramos, está ahí en el Facebook. ¿Ustedes tienen algún teléfono, algo directo, porque de repente los demás dicen, pero yo no tengo Facebook, yo no puedo canalizar a través de las redes. ¿Hay algún teléfono? Sí. ¿Lo tengo acá o no? No está. Creo que no. Yo lo noto. Los hermanos que no tengan esa posibilidad, que me escriban entonces al WhatsApp, 9-8-7-28-9-2-3-5. Ok. Ahí. Cualquier información, vamos a reiterar el número de WhatsApp, es mucho más fácil. Claro. 9-8-7-28-9-2-3-5. Pero sí o sí hay que inscribirse con anticipación. Sí, hay que inscribirse porque estamos preparando toda la logística, el kit, para que ellos ingresen y todo. Correcto. Entonces, por favor, hermanos, inscríbanse pronto, les animamos, estamos preparando esta conferencia con muchísimo amor. Así que, nada, sean todos muy bienvenidos. Es parte de este fin de semana largo, ¿Ah? Tres de noviembre. Exactamente. Sí, pues. Muy bien, tenemos libertad de asistir, así que hermanos, por favor, no se vaya a la playa, venga al evento. Exacto, reiteramos la fecha y el lugar. Por supuesto, lo tenemos acá, sábado tres de noviembre, desde las diez de la mañana a las cinco de la tarde, en avenida Manuel Rodríguez, seiscientos veintisiete, metro Toesca, salida sur. Ya está funcionando el WhatsApp, ¿Viste? Así es. Vamos a reiterar el número de WhatsApp, si usted quiere saber más información, o quiere inscribirse directamente, bueno, nueve ocho siete dos ocho nueve dos tres cinco. Muy bien. Estamos, Elizabeth. Hermana Elizabeth, muchas gracias, pues, bendecida. Y gracias también por todas las veces que nos dejaste acá, material, que fue de mucha bendición para quienes lo tuvieron. Sí, muy bien. Bendecida. Muchas gracias. Gracias, hermanos. Adiós. Amén.